Bien, buenos días, delegados y delegadas, compañeros y compañeras. Buenos días, la candidatura que quiero presentaros tiene como objetivo puesto para la décima Asamblea Federal el proponer una estrategia política para derrotar el gobierno de Mariano Rajoy y derrotar las políticas de recortes del Partido Popular. Ese es nuestro objetivo. No solo queremos interpretar la realidad. Ya sabemos todos y todas, incluso los ciudadanos y ciudadanas que están fuera, y los trabajadores y las trabajadoras, cómo está la situación. El problema es que hay que diseñar una estrategia para derrotarles. Y eso es lo que nosotros, estos delegados y estas delegadas que van en esta candidatura, queremos aportar al debate de la décima Asamblea Federal. Una estrategia que entendemos que tiene que tener una serie de principios fundamentales sobre los que debe de sustentarse y para los que no tenemos ningún tipo de duda. La primera, el objetivo, y el objetivo es eso, derrotar al Partido Popular y derrotar las políticas de recortes. No queremos solo echar al gobierno. Porque si solo echamos al gobierno y no derrotamos las políticas de recortes, el que venga detrás puede seguir haciendo políticas de recortes. Por tanto, el objetivo no puede ser derrotar solo al Partido Popular. Hay que derrotar al Partido Popular y hay que derrotar también las políticas de recortes del gobierno. El segundo principio fundamental, ¿a quién nos dirigimos? ¿Quién es el elemento fundamental sobre el que vamos a sostener nuestro discurso y nuestra estrategia política después de esta Asamblea Federal? Y nosotros lo tenemos claro y no tenemos ningún tipo de dudas ni de contradicciones. El elemento fundamental es la clase obrera, el movimiento obrero. Nosotros no consideramos al movimiento obrero inferior a ningún otro movimiento, pero tampoco consideramos al movimiento obrero que esté al mismo nivel que otros movimientos. El movimiento obrero es el fundamental, es el prioritario, porque somos la mayoría, porque sin movimiento obrero y sin trabajadores no se puede construir ni el socialismo, ni ningún otro objetivo ni conquista que queramos plantearnos. Y tenemos en tercer lugar un elemento fundamental, que es con quién vamos a diseñar esas políticas, cuáles son nuestras alianzas. Y esas alianzas, compañeros y compañeras, hay que hacerlo con los sindicatos de clase en primer lugar. Y luego con todos los movimientos sociales y con todos los movimientos ciudadanos, plataformas y mareas, nos están levantando en contra de las políticas de recortes con las que tenemos que ponernos de acuerdo en, y este es el cuarto elemento, un documento de política económica para gobernar. Hay que echarlos, pero luego hay que gobernar. Y hay que gobernar este país después de echarlos en las condiciones en las que están. Y para eso necesitamos compartir una política económica alternativa y de gobierno. Esos son los elementos fundamentales. Y eso es a lo que van a ir estos delegados y estas delegadas. Nosotros no vamos a plantear que este momento sea el momento de estar discutiendo cuestiones que no le preocupan a los trabajadores. Si no tuvimos fuerzas para hacer en el 78 una constitución mejor de la que hoy tenemos, hoy tampoco la tenemos. Y por tanto un proceso constitucional no es el momento. Como no estamos de acuerdo en entender que en estos momentos en España se está viviendo una crisis del bipartidismo. Se está viviendo una crisis del PSOE, de la socialdemocracia. Pero hablar de crisis cuando el Partido Popular gana las elecciones en Galicia o cuando gana el PNV en Buscadi, a mí me gustaría tener esas crisis. Me encantaría alguna vez que Izquierda Unida tuviéramos la crisis desde el gobierno. Porque seguro que no se viven de la misma manera que se están viviendo en estos momentos. Termino compañeros y compañeras para decir que vamos a ir a esa décima asamblea federal y os pedimos el apoyo para defender la Izquierda Unida que vimos todos desde el principio nacer. Un movimiento político y social, unidad en lo ideológico. Un movimiento político que se pone de acuerdo en la propuesta política y que defiende la federalidad de todas sus organizaciones porque somos una organización federal, igual que lo es nuestro modelo de Estado. Con una dirección en la que la Federación de Madrid tiene que intervenir políticamente. Porque somos la federación más importante que hay en España o de las más importantes. Y esta federación por tanto tiene que tener un peso específico en el diseño de estas estrategias políticas. Termino. Os pido el voto, delegados y delegadas, compañeros y compañeras, para una candidatura que quiere poner el pluralismo que tiene esta organización al servicio de un discurso político unitario. Que cree que se puede defender un mismo discurso político a través de voces múltiples. Somos lo que decimos, pero especialmente lo que hacemos. Lali Vaquero está al frente de nuestra candidatura y otras personas, no atrapadas por la urgencia de obtener su acta de delegado o de delegada, cierran la lista. Como Antero Ruiz o como Pepe Massa, el alcalde de uno de los ayuntamientos más emblemáticos de la izquierda de este país. Os pido por tanto, miembros y amigas, compañeros y compañeras, vuestro voto. Y ofrecemos nuestra absoluta seguridad y podéis estar absolutamente convencidos de que va a ser así, de que no vamos a defraudarlos en el debate del Congreso Federal. A que lo sabéis. El marido es la humanidad. Y que tampoco vamos a dejar de pasar la posibilidad de no defraudar a nadie en el día a día de la acción política que esta organización tiene y a la que hacemos frente cotidianamente. Gracias y saludos. Gracias.